Mañana, cuando yo te vea Permite que venga a explicarte Los momentos de amargura Que pasen por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que quiero, nena linda, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasen por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que quiero, cosa linda, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasen por ti, mujer Contigo no vuelvo Cuando te vea Cuando te vea allá en la azotea Cuando te vea Te diré cosita buena Cuando te vea Eres mala, 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 mala Y bandolera Cuando te vea Traicionera, bandolera y paquetera Cuando te vea Si tú te crees bien linda Pero por dentro eres fea Cuando te vea Contigo no hay cuento No hay manera, Filomena Sacude, trámico, viejo Sacude, trámico, viejo Encuentro Cuando te vea Cuando te vea Oye bien, ya verás lo que te espera Cuando te vea Voy a mandarse donde tu abuela Te veré y te veré Con la misma ropa vieja Cuando te vea Qué mala, qué mala era Cuando te vea Esas cosas que tú tienes ya nadie las desea Cuando te vea Perdiste este negro Tú eres una cualquiera Cuando te vea Y ahora vas sola en la carretera Y ahora vas sola en la carretera Y ahora vas sola en la carretera Y ahora vas sola en la carretera